Vamos a hablar un poco de lo que hace Respeto Mutuo Respeto Mutuo aparte es una banda de rap Es una banda de rap con ciencia Y que habla un poco sobre los problemas Y sobre la vida que llevamos acá en América Latina Nuestro tercer mundo Y bueno, este tema es justamente el que vamos a hablar Y vamos a rapear un poquito Esto se llama Otra América es Posible Y solo está en uno Hacer el cambio, ¿está? Así que bueno, vamos arriba gente Esto es un sueño y se llama Hip Hop Otra América es Posible Es un placer compartir este momento con todos Aguante la duda Así va, así va Desde el sur de Latinoamérica para todo el mundo Respeto Mutuo Caminamos por el espinazo del diálogo Eso, que sepa Yo A ver todo el mundo, ¿eh? En los Jocos del Rap, papá ¿Cómo es? 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 A ver, a ver, a ver Esto es un placer Es una fiesta, algo como Continente que se tiñe Rojos y hechos gozosos Cojos llorosos, tiempos peligrosos Hay un daño y corrupción Bajo el marzo de la manipulación Resubmación, contaminación En mi canción, mi razón, la que no escucha Denunición, falta de amor Desde el que son y parientes Pero no hay religión Mejorar lo que hiciste ayer Sobre el muerto, ¿por qué? No se supera, ni viste creer Lo que debería hacer, tal vez lo fuerte Como el plan de proclamación Restauración, conciliación Hace tanta intoxicación Destruye a su buena lucha Por una nueva granación Cerco, si no hace el rey Con el estado de pasado, estamos cansados Nos suplemamos, no aceptamos Atamos cabos, estamos dispuestos A cambiarlo, luchar hasta nuestro Último aliento en esta lucha Cozuda y tenajo, la respuesta Está a nuestros pueblos Y la respuesta es libertad Cozudad A ver todo el mundo, ¿eh? ¿Cómo es? Cozudad Como es, como es, posibleèces Cozudad Cozudad Cruz Ocilak-itra mía V Destruy Y se supera, como es Como es, como es, como es? Lo enemigo a este mundo, a verelo Para el mundo, mas Cozudad A ver todo el mundo, ¿eh? Cozudad Una antrop Kaijera Caza de mexican sigue viva, subversiva América Latina clandestina, desafía eso es una Latinoamérica que desafía a sus lindes claro que sé es la fuerza de la unión es el valor del equipo y salvo que no tiene flote como se puede proceder en fin, en fin, en fin en fin, en fin, en fin, en fin la liberación definitiva que no existe la revolución para seguir viva fuerza para cambiar América sin ofender la granja y suiciar la hostilidad humanidad como prioridad consciente que se quiere despertar a los lindes y tú, a ti, tú, a ti tu virtud, el magnitud tiene el plenitud como motivo objetivo, sacrificio, mentiro comprometido llamados de paz y conciencia desarrolla en nuestros pueblos y dependencia plan de pacificación caminar juntos son las fraturas soluciones ya incompopular visión de prosperidad pragmatismo anti-carta desigualdad agitación social como fuentes de inspiración con muy mal vocación campo de tumbación renovación pensamientos y prisión cambiárenlo y escucha hay que cambiárenlo dulce toma 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 contra metal dulce contra mega imposible y quisiendo como oscila vibra migra sigues viva subversiva América Latina, la destina de su actividad ¡Vamos! 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 ¡La familia está reunida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vos y la bigravía sigue viva, subversiva! América Latina, la destina de su actividad ¡Vamos! ¡Vamos!